¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperando estén muy bien. Empezamos las guías al 100% que se hace prácticamente todos los días con Shadow of the Tomb Raider. Ya continuamos en la guía número 18 que se va a hacer de inmediato. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Como siempre, marcamos el último punto de control. ¿Correcto? Y lo que vamos a hacer acá es completar el templo de la montaña. La guía 17, el punto exacto donde habíamos dejado la guía anterior era hasta este punto más o menos. Ahora empezamos la guía 18. Esto ya va a estar lleno de enemigos. Cada vez se pone más complejo. Vamos a hacer el templo de la montaña al 100%. Y donde se encuentra es muy fácil. Mira, como siempre, como la ciudad oculta, contempla 5 regiones en total. El templo de la montaña y la ubicación está más o menos acá. ¿Sí? Está un poco más allá. Dentro de unos momentos vamos a tener que sacar las armas. animo. Yona, creo que estoy cerca de la mina. Uchu dice que está al borde de la montaña. Envió a un rebelde a abrirla. Gracias. Y ya estamos. Esta es la entrada al templo de la montaña. Simplemente hay que seguir avanzando un poco más y nos vamos a encontrar con los primeros. Debo tener cuidado. Como veis, ni modo. Tenemos que sacar las armas sí o sí. Ya tenemos pistola semi-automática. También tenemos rifles de asalto. Correcto. Un rifle estándar. Y obviamente el arco. Esto es para no llamar la atención. ¿Sí? De vez en cuando utilizamos el arco. Estoy dentro. Unuratu se acaba de ir con Hakann. Estará lista cuando abras la puerta. Campamento descubierto. Ahí podemos implementar mejoras al arma. Pero ya tenemos casi todo completado. Vamos a ver qué tenemos. En habilidades solamente tenemos dos puntos de habilidad disponible. Podemos mejorar esto. que reduce el ruido de las caídas, por ejemplo. Y eso sería. Hasta el momento. Y seguimos avanzando. Cuidado acá. Que no te detecte el enemigo. Pueden ser disparos a la cabeza. Siempre el arco ofrece más bien dicho una habilidad especial ya que no no es como las armas comunes. Es más silencioso el arco. Obviamente. Hay más. Objetos de extracción también. O también tú puedes lanzar el objeto o construir un objeto improvisado como arma. vamos. 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 ¡Usted se ha retirado! Cuidado que hay más acá Yo te dije, hermano, que esto iba a estar lleno Construir flechas cuando sea necesario para llegar al máximo, que son 35 Curarse cuando sea necesario, pero no lo hace hasta el momento ¿Todo bien? Con cuidado Estrategia de combate también que vamos a usar acá Bueno, es el sigilo, obviamente También, cubrirse Podemos usar el mismo barro a nuestro favor Por ejemplo Que así no te detecta Podemos distraer con una flecha también Incluso O crear, por ejemplo, una misma traspa también Con la flecha Como es Ese tipo de flecha A la vez es una trampa con veneno Vamos a dejar esa flecha con trampa ahí Y observa Ya caigo Tranquilo, tranquilo Vamos a moverte cuando sea necesario Vamos a construir una trampa acá En este cadáver Aligado Simplemente si te detectan Usas el fusil, obviamente Usas el fusil, obviamente ¡Suscríbete! 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 Y ya está Ahora, tengo que abrir esa puerta El mecanismo podría estar en lo alto de la pared ¡Suscríbete! 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 El templo de la montaña sí es una guía corta más bien dicho y la vamos a dejar hasta un punto en específico, yo diría un poco más allá ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si la guía 18 contiene bastantes enemigos imagínate la 19 ya va a estar repleto pero son unos enemigos totalmente distintos ahí vas a ver cuando se realice la guía 19 vamos a ver de qué enemigos se trata ¡Madre! ¡Uchu! ¡Llévatelo de aquí! ¡Jona! ¿Qué tal, Ezri? ¡Bien! Lo rescataron pero Unuratu fue capturada ¡Ay no! ¿Estás bien? Sí voy a buscar la caja no sé cuánto tiempo me tomará Haz lo que tengas que hacer ¡Gracias! ¡El ojo de la serpiente! ¡Ahí está! ¡Uy! ¡Casi nos caemos! ¡Uy! ¡Casi nos caemos! Ya como ves estamos en una región distinta y en esta región completamente distinta va a estar la IA 19 así que va a estar bastante peligrosa yo diría más que la anterior ¡Gracias! esta es la única manera hasta un próximo campamento apenas lo descubramos vamos a dejar la IA hasta ahí hasta un próximo campamento apenas lo descubramos vamos a dejar la IA hasta ahí ¡Gracias! 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 Parece que ahí abajo hay un templo y ya estaría como ves encontramos este campamento y hasta este punto vamos a dejar la IA número 18 ya viendo que se hizo correctamente nos vemos en la guía número 19 que se va a hacer dentro de un momento nos vemos hasta la próxima ya